Rayo Negro y tranquilo Los dos competidores en esta concertada clásico Día Nacional de Jockey Oficial 500 metros y largaron Por el interior de la cancha Rayo Negro Por afuera tranquilo van recorriendo los primeros metros de carrera Van dejando en braz los primeros 200 metros de carrera Por adentro Rayo Negro, por afuera tranquilo Cabeza, cabeza, último metro para el disco Y por adentro Rayo Negro Rayo Negro con ventajas apreciables Sobre, tranquilo, cruzaron el disco